6, 22 minutos, gracias por su inmensa sintonía Llega el mensaje de vida que nos ofrece el Padre Miguel Barón Padre Miguel, cuánto gusto saludarlo Esta lluviosa mañana de hoy, miércoles, Padre ¿Cuál es el mensaje? Buenos días Muy buenos días, Jesús Antonio Buenos días, Padre Qué bueno volvernos a encontrar en este miércoles 14 de noviembre Ya estamos a punto de partir el mes Y hoy la palabra de Dios que se nos proclama en el Evangelio Nos está invitando a seguir a Jesús Como decíamos, estamos a punto de partir o mejor de terminar el año litúrgico Entonces el Evangelio nos dice que hemos de estar siempre agradecidos con Dios Jesús va hacia Jerusalén y de camino se encuentra a 10 leprosos Estos 10 leprosos le piden que los cure Y Jesús les ordena lo que prescribe la ley Que vayan a presentarse ante el sacerdote para que él certifique que están sanos Yendo de camino se curan Pero solamente un samaritano regresa donde Jesús para decirle gracias Hay que estar siempre agradecidos con el Señor por lo que él realiza en favor nuestro Por la vida y por la salud que nosotros tenemos Porque tenemos nuestros sentidos bien dispuestos para ver, oír, oler, tocar, en fin Y entonces agradecerle al Señor que nos ha hecho perfectos No hay absolutamente una imperfección en nuestro ser Y por eso hemos de agradecerle al Señor Asimismo hemos de procurar la perfección espiritual Para que seamos dignos de que el Señor entre en nuestra vida, en nuestro corazón Para comportarnos como Él quiere Seamos siempre agradecidos que el Señor en ese agradecimiento está pendiente de nosotros Un feliz y santo día para todos